Canal TRO en sus 20 años en el camino de la paz. Espere a partir de este 22 de agosto desde Cuba la reseña más relevante de los diálogos de paz con la periodista Merli Mota. En sus 20 años, la paz. La paz de la región en nuestra televisión.